En Quintana Roo aún no se cuenta con un esquema definido para el posible regreso a clases contemplado a nivel nacional para este próximo 1 de junio. Señaló Carlos Gorosica Moreno, subsecretario de educación en la zona norte, al afirmar que la seguridad y la salud de las y los estudiantes de Quintana Roo es primordial. Gorosica Moreno dijo que considerando posibles modificaciones por la alta incidencia de casos que aún existen en la entidad, principalmente Cancún, indicó que tendrán que ser las autoridades sanitarias y educativas quienes marquen las directrices de un regreso paulatino, aunque el gobierno federal tiene la obligación de hacer público el fundamento y las razones por las cuales pretende que en esa fecha reinicien las clases. Por cierto, sería completamente injusto evaluar a las y los estudiantes con los mismos criterios que en una época de clases ordinaria. Por ello, a nadie se puede reprobar y si el Estado debe garantizar la regularización de todos. Gracias por ver el video.